Perdí mi palito de selfie y hoy me toca regar la huertita de mi hija que dice Ma, que bueno esto de tener una huerta, ¿no? ¿Qué te parece si la hacemos y, a ver, a ver, a ver, la regamos. Bueno, vamos a hacerlo. Si no se me cansa el u, no sé si le alcanzan a ver. Vamos a hacerlo. Así que, acá estoy listo, tratando de ver cómo voy a regar, me voy a sacar esto, esta huertita. La garantía que me dejó mi nena porque, mirá, no, pero esto es fabuloso. Miren lo que es esto, esto es para regar. ¿Ven? No cualquiera tiene esto. Y para que vea que yo le pongo onda. Verá, le pongo onda, ¿eh? Yo estoy regando la huertita. Mi amor, estoy regando la huerta. Vos quedate tranquila, dormí un ratito más. Vos dormí un ratito más que mamá está regando la huerta de zanahoria, la huerta de cebolla. Porque queremos comer cosas naturales, de apio. Bueno, voy a seguir regando de puerro. No, no, es una cosa de locos. Así voy a quedar yo. Pero no importa. Lo importante es saber que hay que hacer las cosas con actitud. Ah, sí. Ya que está, me voy a regar. Me voy a mojar yo. Mirá como me ensucio toda. No, no se puede, chicos, así. Así que de paso me enjuago un poco. Una cosa de locos lo que uno está haciendo. Te juro, te juro que en esta pandemia todo, todo. Pero bueno, hay que regar las plantitas. Acá tienen un montón de plantas. Les voy a mostrar. Y ya las estoy regando también. Porque hoy es hora de ver cómo están mis bellas plantitas. ¿Ven? Bueno, y hay que regar mucho más. Así que acá me quedo con esta hermosa tarea de hoy de regar las plantitas. Mirá que linda. Sí, y no queda otra. No queda otra porque hay que regar la huerta para que tengamos. Ah, y yo acá tengo que me encanta la rúcula. Ahora vamos a regar con más rúculas. Miren. Rúcula. Ahora vamos a regar. Sí, porque está lindo el día y no hay mucho sol. Lo que pasa es que no se me terminó el agua. Bueno, acá estoy con esta. Esta es la super regadera. Que es una promo que compramos a tan solo 9.90. Nah, es un lujo. No cualquiera tiene esta regadera. Vos me entendés. Mirá lo que es. Y bueno, a seguir a hacer cosas en la casa y ponerle onda. No es más lindo que hacer las cosas para que uno lo disfrute y en día espectáculas. Espectacular. Le dejo un beso grandote. Te saluda María. Chau. 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 Chau.